Nosotros las monedas y los billetes solemos ser juzgados, discriminados y muchas veces incluso desechados como si nada. Algunos nos dejan abandonados en gavetas, a otros nos tiran en latas viejas de galletas, olvidados. Los más afortunados están rodeados de arroz porque los ven de buena suerte. Pero la verdad es que valemos más. Nosotros tenemos historias, hemos vivido momentos históricos que nos dan valor. No aceptamos que nos sigan viendo por un número que nos pusieron al nacer. Por eso es hora de que todas las monedas y billetes levantemos nuestras voces y demostremos que valemos más de lo que dicen que somos. En Numilosteques compramos y vendemos monedas y billetes antiguos, fichas de haciendas, medallas, conmemorativas, todo lo relacionado a la colección de monedas y billetes. Estamos ubicados al final de la feria de comida en el Centro Comercial La Cascada, en Los Teques.